3, 2, 1 Audiovisual en un solo lugar Los estrenos de la pantalla grande Hagamos un plano general También otro de los estrenos Es con el señor Vin Diesel, ¿no? Vin Diesel que sale actuando Como el mismísimo Vin Diesel Casando a mis amigas Es muy difícil ver que haga algo Algo diferente, ¿no? Siempre sale de hombre rudo Ya se bajó del automóvil nada más, ¿no? Sí, se bajó del automóvil y cambió de época Porque la película arranca en la Edad Media Él es un hombre Un guerrero Al servicio de la Iglesia Católica Que se dedica a cazar brujas Y bueno, pues tiene una especie De maldición por la que se vuelve inmortal Y tiene que seguir haciendo Este trabajo, este trabajo sucio Vamos a llamarlo de alguna manera A través de siglos En la película comentan que son 800 años Los que transcurren En los que hasta que llega A la época contemporánea Y es en la ciudad de Nueva York Donde tendrá que librar una vez más Una batalla con la reina bruja Con la que había iniciado la historia Es una película que toma nuevamente Fíjate que curioso No importa si son extraterrestres O pitufos O los personajes que sean Siempre están en Nueva York Sí Nueva York es el lugar Oye, me llama mucho la atención Que es una mezcla Fíjate viendo lo que se me ocurre De la novela de Lestat De Anne Rice De Van Helsing Y de Blade Y de Highlander también Ah, también, claro Highlander De alguna manera, ¿no? Oye, y también sale Elijah Wood Ahí en la película Que hace como Ahora sí que otro tipo de personaje Sí, fíjate que Elijah Wood Pertenece a una orden De sacerdotes católicos Que son justamente Los que son Encargados De ayudar Y de cuidar A este hombre Que pues es realmente Su arma Como lo mencionan En la película Y se supone Que más de 30 Le han servido O lo han acompañado A lo largo de estos siglos De lucha con las brujas También está Michael Caine Michael Caine Es el sacerdote viejo Que está cediendo A la estafeta Al joven Que es Elijah Wood Que será el nuevo Guía Y protector De este cazador de brujas Bueno, pues ahí ya está Vamos a ver Qué sucede Con estas dos propuestas Que no se escuchan nada bien Disculpame, Charlie Pero este Pues no, la verdad Muchísimas gracias Mi querido Charlie Del Río Gracias